Mi nombre es Rubén Sánchez. El 20 de marzo de este año yo decidí emprender un viaje extremo y cruzar la Reserva Nacional de Humboldt. He intentado alejarme, pero como si me estuviera obligando a ir hacia ella. ¡Ayuda! Rubén Sánchez estuvo perdido por más de un mes en el corazón de esa reserva. Ese chico llegó aquí en estado de shock. Incluso decía cosas absurdas. Como que hablaba con los animales. Cosas sin sentido. Usted me conoce bien, sabe quién soy. Que hasta tanto no sepamos qué fue lo que ocurrió en esa reserva con Rubén. Mantengamos toda esta situación en absoluto silencio. Yo necesito que me ayuden a encontrar el camino de regreso. Ellos me ayudaron. ¿Ellos? ¿Quiénes? Ninguno de nosotros puede explicarse cómo fue que logró sobrevivir. Pienso que estamos ante la presencia de un milagro. Si queremos saber la verdad, tenemos que tomar el riesgo. Para los animales aparecían en momentos en que el camino se ponía más difícil. Y si realmente fue un santo el que lo protegió, ese santo podría ser San Francisco de Asís. Quiero escuchar con tus propias palabras qué fue lo que de verdad ocurrió en esa montaña. Hay veces que es importante creer que existe algo más grande. Yo quiero creer que lo estoy haciendo bien, que estoy haciendo lo correcto. Y que si hay algo divino detrás de todo esto, quiero constatarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!